¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! Vamos abajo. Nos pagamos a nadie. Nos pagamos un plazo. Nos la miramos a nadie. Nos miramos a nadie. Nos miramos en esquina. Nos la miramos. Nos pagamos. ¿Vale? Nos la matimos. Nos lo haremos. Vino dos. Vino dos. Vino dos para la compañera. Vino dos para la compañera. ¿Vale? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!